Paola se burla de Jessica esotérica, y así le responde. Contexto, Paola estaba hablando de lo que dijo Jessica en la predicción de que tuvieran cuidado, y ella dijo que Jessica solamente quería fama de ellas. Pocas veces he visto a Jessica así, pero dice que como ella quiso advertirles en buena onda, y una de ellas lo tomó a juego, ya no quiere saber nada, ni que le manden videos de ellas.